¿Cuánto se puede? Quiero saber ¿Quién tiene menos Para comer? Y te convido Y pido que no tengas sed La emoción me sé Crece y te quiero ver Puede que te quiera secuestrar Y después te vaya a torturar No sé Pero solo quiero contemplar ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender? Porque ya no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar un té Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Me encimo, afino, termino y descubro que El cuento que cuento No siento, no siento Que quiera ser Y el humo consumo Que Imaginé Imaginé Enciendo y entiendo Que no te conozco bien Puede que te quiera secuestrar Y después Y después te vaya a torturar Y después te vaya a torturar No sé Pero solo quiero contemplar ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender? Porque ya no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar café Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Quiero que te quede Quiero terminar No sé Gracias por ver el video.